Una aventura de arena, polvo y barro. Un desafío para hombres y máquinas. Vuelve la carrera más difícil y apasionante del planeta. Dakar 2013, Perú, Argentina, Chile. ¡Prepárate! Desde el 5 al 20 de enero vas a ser un piloto más. En cada tramo, en cada etapa, vas a sentir la misma pasión. Porque el Dakar 2013, Perú, Argentina, Chile. Se corre y se vive por la TV Pública Digital.